Se llevó a cabo la entrega de becas del vigésimo cuarto verano de investigación científica para alumnos de nivel medio superior en la Universidad Autónoma de Guerrero. Estuvieron presentes el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la universidad, la doctora Berenice Illades, directora general de investigación, el doctor Justiniano González, director general de planeación, entre otros funcionarios universitarios, además de estudiantes. La doctora Berenice mencionó que en este verano, como nunca, son 570 becarios de los que la universidad está becando a 431, quienes realizarán estancias de investigación en otras universidades del país, del extranjero y en esta propia universidad, bajo cuatro programas de fortalecimiento para el desarrollo científico que la Universidad de Guerrero promueve, fomenta y organiza. El primero, el programa Delfín, en su emisión 19, en el que la universidad beca 271 jóvenes para 25 unidades académicas. El segundo programa es el vigésimo cuarto verano de investigación científica y el tercer programa, que por primera vez se lleva a cabo en la universidad, es el primer verano de la investigación Uagro, jóvenes de la Uagro por la ciencia. Mencionó además. Se está organizando el primer verano de investigación para estudiantes de nivel medio superior, al que hemos llamado Asómate a la Ciencia este verano, en el cual están participando 139 estudiantes de 20 preparatorias de nuestra máxima casa de estudios. Estos estudiantes vienen de todas las regiones del estado y tendrán la oportunidad de vivir una experiencia enriquecedora que les permitirá asomarse a la ciencia y realizar investigación científica. El doctor Javier Saldaña, por su parte, resaltó. Queremos una universidad de calidad, una universidad que trascienda una gran universidad y por eso la estamos construyendo ahora y hoy estamos forjando a los que van a transformar guerreros el día de mañana. En ustedes va a quedar la universidad en unos cuantos años, en ustedes va a quedar el estado, en ustedes va a quedar nuestro país. Por eso lo estamos preparando bien. Queremos que seamos un guerrero distinto. Ya no queremos solamente depender del turismo, tenemos que transformar guerreros. Hay que industrializar lo que salgamos del último lugar de marginación y la marginación se traduce en falta de empleo, falta de vivienda, falta de educación, falta de salud. Y estamos mal. En guerreros solamente estudian 20 de cada 100 jóvenes en la edad de 18 a 25 años. ¿Dónde están los demás jóvenes? Solamente 20 tenemos en la universidad y los 80 ¿dónde están? Por eso pusimos en marcha nueve carreras nuevas este año en siete campos distintos en las regiones del estado. Y son carreras como minería, siderurgia, gestión en el gobierno, nutrición, entre otras. Yo sé y les tengo que decir que somos la cuarta universidad más grande del país. Informo para Cibernoticias, América Ramírez Cerón.